Tenemos al otro lado del teléfono al gran Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, aquí estamos analizando lo que pretende Esquerra Republicana con Pedro Sánchez. Pero antes de hablar de este tema me gustaría que hicieras una pequeña reflexión de esos 40.000 votos que se han declarado nulos en las elecciones autonómicas de Valencia, que lógicamente Vox ha reclamado ante la Junta Electoral. Bueno, yo, son cosas que, y es verdad, y se ha argumentado y se ha dicho, hombre, en total hay unos 275.000 votos nulos en toda España. Y que no es excesivo, teniendo en cuenta que en otras ocasiones había habido un nivel similar, bueno, es verdad, pero justo en las anteriores elecciones, desde luego, hubo un nivel en las últimas generales muy inferior, estuvo por debajo de 225.000. Es decir, tenemos un exceso con respecto a las últimas elecciones generales, un exceso clarísimo de voto nulo. Hombre, y no estaría de más que, teniendo en cuenta que cada vez es mejor el sistema de recuento, debería serlo, que cada vez es mejor el sistema electrónico de ese mismo recuento, hombre, no estaría de más que se nos aclarase exactamente por qué aparece esa concentración de voto justo en una comunidad donde podía haber sido decisivo. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero algunas de las prácticas que nos ha descrito gente de los que estaba en las mesas allí en la Comunidad Valenciana dejan mucho que desear. Yo simplemente voy a narrar una que se me contó. En aquel momento, yo una persona, además era del Partido Socialista, responsable de mesa, que abría los sobres introduciendo un lápiz, un lápiz con la punta hacia adelante. Lo metía como si fuese una brecarta si rasgaba el sobre. ¿Qué ocurría? Que al meter la punta, evidentemente tú estás marcando la papeleta. Eso lo sabe cualquier persona. Abría la papeleta y, dependiendo del resultado de la papeleta, decía, voto para el PSOE, y se contabilizaba. ¿Qué era voto para otro partido? Decía, no, nulo, nulo porque tiene una marca de lápiz. Hasta que uno de los de la mesa le dijo, ¿cómo que tiene una marca de lápiz? Estás abriendo tú con el lápiz los sobres, por Dios. Y en ese momento paró la práctica. Es decir, yo les pediría a los partidos un poquito más de limpieza en este tipo de cuestiones, que dejen en paz a la gente, que dejen que se vote, que no pasa absolutamente nada. Y si alguno pierde su puesto, pues mira, que se pasen en la vida privada, que no pasa nada por trabajar de forma normal, como el resto de mortales. Pero bueno, dicho eso, el tema hay zeta. Vamos a ver, a mí es un tema que me preocupa mucho, porque la gente, incluso muchos periodistas, incluso nosotros, estamos mirando permanentemente cómo va a ir ese juego de fuerzas entre Partido Socialista y Podemos. Y ese juego de fuerzas lo tiene totalmente interiorizado el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, y si no la gente que se mide el programa del Partido Socialista, ya es Podemos. Es decir, el Partido Socialista pide una subida máxima de impuestos y aparece en el documento remitido a Bruselas en 2022 de 95.505 millones de euros, con respecto a la situación actual. Sé que suena a barbaridad, ya, pero es que este Partido Socialista es una barbaridad en sí misma. Es decir, lo que está contando en estos momentos como nivel de ingresos para poder gastar el Partido Socialista es con pegarnos una subida de impuestos que no son los 26.000 millones que se ha dicho. No, no, no. En las cuentas oficiales remitidas a Bruselas aparece que quieren contar con una recaudación extra al cierre de la legislatura de 95.505 millones de euros. Ergo, de nuestros bolsillos tendrían que salir esos 95.505 millones de euros. Una locura, porque para que la gente se haga una idea, la última estimación de recaudación del IRPF en todo un año de todos los españoles es de 84.000 millones de euros. Por lo tanto, de lo que se está hablando es de elevar incluso más que un IRPF entero de todos los españoles. Estamos hablando de auténticas locuras. Bueno, ese es el nivel en el que se nos quiere subir y, por lo tanto, ya tiene asimilado el discurso de Podemos. ¿Dónde está la parte preocupante? En Esquerra Republicana. Es decir, con quien de verdad se está trazando en estos momentos una hoja de ruta es con Esquerra. ¿Por qué quiere tener esa hoja de ruta el Partido Socialista en estos momentos? El Partido Socialista la quiere tener porque no quiere enfrentarse a dos flancos abiertos al mismo tiempo. Flanco uno, el separatista, el que está negociando con Esquerra. Flanco dos, el de la crisis económica, el que no puede negociar con nadie. Como no puede negociar con nadie la crisis económica, se está centrando en Esquerra. ¿Qué es lo que quiere de Esquerra? Ha llegado a un punto de entendimiento y es matar políticamente a PDCAT. Porque tienen dentro una parte que es de derechas, porque PDCAT hace piña con PNV, porque con PNV ya tiene acuerdo y no quiere que PNV le agite el granero, le agite el brasero al Partido Nacionalista Vasco. Resultado, donde se está centrando es en contentar a Esquerra. ¿Para qué? Para que Esquerra supuestamente baje la tensión en Cataluña. Por mucho que quiera Esquerra, con el nivel de austeramiento que hay, no se va a conseguir bajar. Por lo tanto, volvemos a la enésima batalla estúpida de intentar alimentar a la bestia. Pero Esquerra, que está comportándose de forma inteligente, dice «Bueno, si tú quieres una promesa de que yo te bajo la tensión, yo de momento estoy un poco callado. Si a cambio tú me das la gobernabilidad y me das el respaldo en Cataluña, pues mira, el que se lleva una gobernabilidad soy yo, yo a ti te regalo una gobernabilidad, pero lo cierto es que lo que nos vamos a acabar llevando va a ser el volver a estar financiados para empezar a preparar el referéndum de separación». En esas está en estos momentos el Partido Socialista. ¿Quiere el Partido Socialista solucionar el problema separatista? Para nada, lo que quiere es atrasarlo, que le estalle al siguiente, por decirlo de una forma llana. Y para eso, ¿qué está haciendo? Pactar una especie de silencio con Esquerra. Esquerra le respalda y ahí es donde Esquerra le ha cogido por la mano y le ha dicho «Oye, si tú me vas a pedir ya una cosa tan expresa como, por ejemplo, el tener directamente dentro de la presidencia del Senado a Miquel Iceta, esto lo tenemos que hablar». Y, por lo tanto, como yo no puedo defraudar a mis electores de una forma muy obvia y ostena, porque si no me cargo mi electorado, yo te pido ya que hablemos de dos cosas, el referéndum de autodeterminación y el indulto. ¿Por qué lo hace Esquerra? Porque sabe que sus votantes más pronto que tarde se lo van a pedir. Ergo, si de veras Pedro Sánchez estuviese pensando en España, en ese mismo instante paralizaría esas negociaciones. Pero no lo hace porque lo que quiere es un maquillaje, para seguir negociando y que le estalle al siguiente. En definitiva, Carlos, estamos hablando de cosas muy serias. De una farsa. Si, lógicamente, llegara a un acuerdo de un referéndum pactado, se estaría rompiendo en dos la Constitución. Si, lógicamente, indultan a los golpistas, la división de poderes ya no existiría. Bueno, sí existe porque en este caso es competencia del Gobierno, pero sería un auténtico escándalo. En definitiva, si hiciera estas dos cosas, Pedro Sánchez, directamente dinamita el régimen del 78. Bueno, totalmente cierto, totalmente de acuerdo, pero cuidado con la capacidad que tiene este hombre de imitar lo peor de cada uno. Recordemos cómo negoció, porque evidentemente negoció, esa tregua famosa de los asesinatos, exclusivamente no del resto, de actos que produce calificables perfectamente de terrorismo. Es decir, no permitir vivir libremente en base a chantajes, en base a presiones, en base a miedos, en base a tener controlada la población, que es lo que hace en estos momentos el grupo de herederos de él, ETA, evidentemente eso es terrorismo. Pero lo cierto es que Rodríguez Zapatero consiguió pactar una tregua de los asesinatos exclusivamente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en el fondo fue un indulto. ¿O es que no fue un indulto lo de Bolinaga? Es decir, cuidado porque Pedro Sánchez está siguiendo en estos momentos la estela, porque quiere un hito, como ellos lo califican, similar al de lo que ellos consideran que fue un hito en época de Rodríguez Zapatero, que fue que ETA dejase de matar. Si ETA dejó de matar fue por dos cosas. Uno, por una actuación policial, gracias a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una actuación absolutamente encomiable y digna de memoria y de enseñanza en todos los colegios. Y dos, porque hubo un señor, José María Aznar, que le quitó la financiación a todo el entramado terrorista. Se lo quitó a Batasuna y a través de Batasuna se lo quitó a ETA. Punto final. Yo tengo todo el respeto por la familia Rubalcaba y, por supuesto, por las hechas en las cuales muere la gente. Pero ya empezó a estar un poco cansado de estar escuchando sistemáticamente en todas las teles que Rubalcaba fue el que acabó con ETA. No, Rubalcaba no acabó con ETA. Acabó con ETA la policía. Acabó con ETA la Guardia Civil. Acabó con ETA el que José María Aznar negoció determinado respaldo internacional para poner satélites encima de sus narices y de sus teléfonos y tenerles controlados. A los etarras. Y acabó una ley que les cortó el dinero. No acabó Rubalcaba. Yo sé que el socialismo es un auténtico experto en reinventarse la historia, pero esta parte de la historia, lo siento mucho, es radicalmente falsa, como tantas otras que ellos enseñan. Pero Pedro Sánchez quiere tener una medalla como la que tuvo en su momento Rodríguez Zapateo. ¿Cuál es la medalla que quiere? Bueno, no sé cómo calificarlo. El utópico de él, el descerebrado de él, se cree que puede solucionar con alimentos a la bestia separatista catalana. Y esto de bestia lo digo porque ellos utilizan ese calificativo hacia nosotros. Entonces, lo quieren utilizar y quiere, a través de Esquerra Republicana, bajar el listón, bajar la tensión. No va a bajar nada. No va a bajar nada. Lo único que va a hacer es volver a alimentar financieramente al mismo monstruo. Pero Pedro Sánchez quiere anotarse esa medalla. Conmigo no ocurrió. Si ocurre con el siguiente ya es otra cosa. Oye, y si resulta que en su muy limitada capacidad de análisis político, capacidad de análisis electoral tiene toda. Capacidad de análisis táctico para ganar unas elecciones, todas. Capacidad de análisis histórico-político no tiene ninguna. Por eso es capaz de meterse en estos de emergenales. Pero él dice, voy a intentarlo. Oye, por lo menos con esto lo primero que sacaré será que a mí no me estalla el tema separatista. Yo no voy a tener un golpe como el que tuvo un golpe de Estado o dos golpes como los que tuvo Rajoy. Eso se cree él. Ya veremos lo que ocurre. Pero está dispuesto a hacer lo que sea para intentar forzar o para intentar esa vía de juego con la que tenga el apoyo de Esquerra. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado al otro teléfono. Mañana te vemos con España Acuesta. Recomendar que mañana tienes preparado un auténtico programón. Además con unos invitados muy especiales. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo a todos. Continuamos, amigos.